gente no han visto el título no se han dado cuenta todavía no se han dado cuenta todavía gráficamente de hecho gráficamente creo que es el mejor assassin's creed que he visto bueno no el barjala no lo jugan pero de los que he jugado el que mejor gráficamente se ve es ese se ve bien a ver en esta tiene que ser de nosotros siento como un sol encima hoy jugué un poco en un tiempo que tuve libre y jugué bien pero no sé ahora qué pasó tú 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 que saben porque esto ya sé ya sé por qué estoy mal por el ping estoy con 300 de con 300 con 200 de ping por eso por eso por eso tengo dos y no es mi pink no mejora en lo absoluto entonces como no mejora causa razón o efecto no tengo ni la más remota idea porque no mejora el ping pero eso me tiene un hándicap bastante bastante fuerte por cierto geforce now esto no sé si se puede decir creo que sí bueno geforce now es la plataforma de videojuegos para streaming por ende que no hace falta que tengas una supercomputadora para ocuparlo solamente un buen internet bueno o sea de jugar videojuegos solamente por internet bueno ese es ese es ese sistema este servicio de streaming de envidia va a llegar a latinoamérica dentro de de poco y para las personas que no tienen una computadora para jugar ocupan de ese servicio y ya juegan los videojuegos que quieran jugar con esta genial a ver se puso dos veces el mismo tema bueno le queme la cabeza tengo 200 de ping y no baja y no mejora absolutamente nada me dijeron otra vez se puso dos veces el mismo tema que le pasó al dj no porque tener latencia contra los rivales no me sirve estoy en desventaja técnica contra ellos pero no importa que somos leones pero si hay de expert no 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 hay de expert o sea si así hay pero ahora no porque no está activado o sea de expert está desactivado otra vez la misma canción por eso ven ven por eso es que leerlo porque yo veo su movimiento mal vean 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 110 me sirve me sirve bueno 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 vamos a pelear así porque si no vieron vieron a ver espérenme se me va más a las nubes listo 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 creo que puso como 10 veces como 10 veces la misma canción ojo bajo el ping bueno mentira les mentí gente no bajo el ping sigue igual acá se están disparando me sirve ping por favor no no baja no baja es que tienes que what the fuck hoy será será por el por lo que está pasando afuera imagino que sí ven esto ven esto tomalo el autopista y un buen de tráfico por lo mismo se desbordó una laguna ojo acá está el clima muy frío y con un viento con un viento que las oleadas deben pasar de los 80 kilómetros por horas es muy fuerte toma los 110 no sé cómo funcionó cómo funciona con el ping la verdad le di me sirve ya te di perro y como adan y eva como pero es de zona sur de méxico no puede ser que tenga 200 estoy una desventaja deportiva muy fea gente interesante sólo un cobarde más lo máximo que puedo llevar en el sniper son 51 balas by daxel play x dieron una noticia no 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 este de este este es el que me mató a recién amigo cuántas balas quieres que te dé cuántas balas que hay que te dé como dos ladrones un sexo lo más si supo sí 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 y en re también bien re también es y su pues y supo el hijo es en américa del sur dale curate curate porfis curate me sirve me cure me cure me cure encima yo disparo doy clic y al rato sale disparo ahí está lo que me la noche fría pero conmigo asegura o qué buena canción qué buen tema paulo volver por favor volver de tus locuras de tus ideas de tu cultura de tu ciencia como dice paulito eso no lo sé pero esta noche sé que soy muy molesto pero estoy relajado tengo como 800 de ping y no voy a ganar no a plomo a plomo a plomo como en la casa de enter a de wantless qué fea kill necesito mi es nadie para top pero como no tengo el este completamente el control del movimiento de ellos porque a la tener latencia ustedes no pueden ver cuánto hay de ping pero tengo 200 ahora mismo entonces al tener latencia tengo que lidiar con 188 milisegundos de extra cuando generalmente yo suelo lidiar contra 60 milisegundos entonces es como que mi mano no está bien lista para la ocasión no estoy acostumbrado a jugar a esta de esta cantidad de pie en fin sigamos la reina no puede la llena no pueden con rey león allá no hay nada así miren ahí hay una persona y un choque la capucha con la capón un punto bueno ahí nos podemos quemar a uno nada más que deme chance para el tiro una vez que tenga chance para el tiro uy para cosas más cotidianas miren este loro de acá si es que no le puedo atinar bien mira cuando se lo aplique tomalo perro 274 a casita amigo descansa brother una vez que tenga chance para el tiro uy mira cuando se lo aplique otro más fuera a no ser que vayas en tomalo paulo londra wow 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 scar cuántas kids con el sniper esta me lo cargue me lo me puse de sniper y dije puc puc las cuatro kids fueron con el sniper verdad fue al superman que estaba ahí a la chica que estaba ahí abajo a este de la final y me está faltando la anterior pero creo que le mate con escopeta desconozco pero de que y y y y gente en la partida activo en esta parte activa este tu modo pero sí 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 y 0 e e e e Gracias por ver el video.